Gabriela, ¿ya puede hablar o no? Sí, no podía hablar, ya me puse muy nerviosa Pero mira, los coaches se acercaron a ti, te vieron que estabas en shock, te dieron un abrazo Así que ahí como que nada abrazaste a dos coaches Sí, ya, lindo ¿Te abrazó Daniel Beta? Sí ¿Te abrazaste duro o no? Durísimo Durísimo ¿Guapo? Guapo Sí ¿Musculoso? Musculoso ¿Tocaste bien así todo? Sí Solo se estaba haciendo la nerviosa para tocar así todo lo que podía No, en serio me emocioné, en serio ¿Te esperabas de esto no? Confié mucho en Dios, sí Por tu reacción yo creería que no estabas muy confiada de que ibas a pasar Sí, la verdad porque, bueno le puse todo en manos de Dios pero igual los nervios se sintieron Igual sentía muchos nervios Entonces como que al inicio de la canción me equivoco un poquito pero ya, o sea Dios hace todo así que Ya estoy aquí Estaba aquí en el Team Beta así que disfruta de La Voz de Ecuador, disfruta de lo que se viene y felicitaciones Marco Guadalupe en La Voz de Ecuador Si quieres ver la audición completa de este participante ingresa al canal de YouTube de La Voz Ecuador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!